¡Suscríbete al canal! Ya tenemos aquí abierta la aplicación de SP Flash Tool y vamos a cargarle el scatter chavales Vamos a cargar el archivo índice donde vienen todas las particiones Así que se van a la carpeta donde tienen el software Seleccionamos el archivo scatter y aquí nos cargará toda la información que necesitamos Aquí la tenemos chavales, recuerden que es procesador MediaTek Así que presionamos Download y conectamos el teléfono apagado Si tienen los drivers bien instalados les aparecerá esta barra en color rojo Que luego cambiará de color a morado y luego amarillo Aquí significa que el software ya se está cargando En los comentarios les dejaré los links para los drivers y las aplicaciones que necesitan Ahora solo hay que esperar a que termine chavales Aquí el software ya está por terminar He cortado el video chavales para que no se chuten toda la carga Así que solo esperamos unos segundos y si todo sale bien Tendremos una palomita Todo ha salido correctamente Así como cuando Abbas pide la actualización Y listo, aquí ya tenemos cargado el software Y ahora vamos al encendido del teléfono Pero miren nada más ese inicio chavales Inicio personalizado por Eric Gómez Unlocker Que es el que me ha enviado el video y ha modificado la imagen de inicio Bueno pues para entregar a sus clientes Pues el software modificado Verdad chavales Y no se olviden de él Así que aquí está el inicio del teléfono F80 Plus Inicia con estas imágenes de juegos de Atari Ahora solo hay que esperar A que el teléfono encienda Y ready Aquí estamos en el inicio Como pueden ver Ya nos muestra la configuración inicial del teléfono Solo tenemos que pasarla Y pues más nada chavales Con eso reviven este telefonito Sin ningún problema Y bueno chavales Como ya saben Este video ha sido enviado por Eric Gómez Y no me voy sin antes recomendarles Este local de mi amigo Jarep Castillo En la ciudad de Tuxpan, Veracruz Por la calle González Ortega número 5 centro Así que si tú eres de Tuxpan, Veracruz No dudes en visitar a mi amigo Jarep Castillo Y rápidamente vamos a echarle un vistazo A los comentarios del día de ayer Que el primero fue IgGQ Español fan de ya tiempo Incluso colaborador del canal Se agregó también Freddy Alfaro Como siempre al pendiente Muy bien bro, excelente Mi pequeña traviesa Matt London Ey chaval Luis Vega Españolete Grandes aportes Muchísimas gracias Uh, gracias a ti chaval Por estar al pendiente Antonio Escobedo Vi que compras en Servín Móvil No entraste la rifa No, se me ha pasado la rifa Solo miré ahí ¿Quién se la ganó chavales? Comenten ahí Sen Zapatero bro Un saludo Y pues nada Ya cenaste bro A MikiCast Le faltó la O También tenemos a DarkDragonX Rodrigo Rangel Ortega Ey chaval Andados perdido Iván Vega Jesús Morales César Padilla Y por supuesto Que Jarep Castillo De Solución Celular Y eso ha sido todo Yo los dejo con esta imagen De Changai Hasta la próxima